Música Siempre me pegaron donde más dolía Y jamás pensé que me enamoraría algún día Piense a morirme porque no llegaba El amor sincero que siempre esperaba y deseaba Pero llegaste tú de repente y tan sencilla Cambiaste por completo todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor como un huracán Arrasando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy enamorado No, no me digas lo que te vas Porque sufrir no merezco No, no quiero escuchar que tu amor es muy poco para mí No digas que mi corazón es demasiado grande para ti Que tú jamás podrías hacerme feliz Tus ojos ya no esconden que no me amas Sé que no dices la verdad Por no quererme lastimar Y eso me duele más Y eso lastima más Saber que mientes cuando dices Que te duele si te vas Y eso me duele más Y eso lastima más Que pienses que voy a creer Que por amarme es que te vas Para Tunti, Mario, Corea, Burrito y Juancho Del Güemes Para Paloma, para Paloma, para Paloma Diego, Chancho, Pisi, Nene del Piola Y eso me duele más Y eso lastima más Saber que mientes cuando dices Que te duele si te vas Y eso me duele más Y eso lastima más Que pienses que voy a creer Que por amarme es que te vas Puedo verlo en tu mirada Y sé lo que va a pasar Hoy me vas a dejar Hoy me vas a dejar Y yo voy a llorar Y me pedirás perdón Pero no regresarás Pero no regresarás Lo sé Y eso me duele más Si dura un día esta presión Atrévete a enfrentarla No dejes juntos los deseos Nunca dentro de tu alma Si dura un día Entra con ansia y sin miedo Que yo te juro que estoy ardiendo Mi cárcel tiene pasiones Plecho de amores y sueños Entra con ansia y sin miedo Que yo te juro que estoy ardiendo Las doce y yo brindaré Solo con mi soledad Mirando tus fotos En silencio te pido Este árbol vacío Sin regalos quedo Navidad sin amor Navidad tan triste Desde que te fuiste Mi amor Navidad sin amor Navidad a sola Este amor que llora Corazón Navidad sin tu amor Me gustas Cuando pasas rumbo al colegio Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo ni lergo ni perezoso He puesto redes como un buen oso Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni lergo ni perezoso He puesto redes como un buen oso Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Porque mueves la cintura De una manera espectacular Cuando tú vas por las calles Todos te quedan mirando Y solamente Dios sabe Todo lo que estás pensando Marcos y Marcos Marcos y Macín De ti lo que más me gusta Es tu manera de caminar Porque mueves la cintura Pasa y Paca Pasa y Paca Pasa y Paca Todo me va a mover Pasa y Paca Pasa y Paca Esa mujer, mujer Pasa y Paca Pasa y Paca Me va a matar Pasa y pa' acá, pasa y pa' acá, como meneas la cintura Pasa y pa' acá, pasa y pa' acá, todo me va a mover Pasa y pa' acá, pasa y pa' acá, esa mujer, mujer Pasa y pa' acá, pasa y pa' acá, me va a matar Tuki, Roberto y Antonio, los tumbanidos del Irupe Para Pedri, Pocha y Pablo del 17